Ahora que soy respetado, hasta me tiende en su mano Mucho gusto me presento, no se apodan los venados Soy nacido en Michoacán, ante toda la humildad De chiquiño fui rebelde, pues no me gustó estudiar Me quería superar Y a los Estados Unidos fui a donde vine a parar Vete a chande que soy bravo, no señor, no soy de jaron Y esa bola de corriente las pruebas les he dejado No me sumo de las armas, tengo huevos pa' portarlas No me gustan los errores, mucho menos las batallas Soy de muy pocas palabras Si no entienden por las buenas, lo arreglamos por las malas Quieren que me porte bien, ni que me den pa' comer Solamente a mi familia siempre voy a proteger San José pa' descansar Santa Rosa pa' chambiar La bendición de mi madre siempre me ha de acompañar Y así dice sus amigos los de la frontera Puro Herre Music ¡Ánimo! Con su porte distinguido siempre miran al amigo Alto y de barba cerrada, 5-7 bien al tiro Mi nombre yo nunca escondo, donde quiera yo respondo Para ustedes compa Eric, muchos me dicen el gordo Ando al pendiente de todo Traicioneros y envidiosos se van directito al pozo Como extraño a mis hermanos, te me fuiste mi venado Los recuerdos siempre a diablo, no creen que se me ha olvidado Ararmando mi respeto, no se me agüite mi viejo Aunque se encuentre encerrado, apoyo nunca ha faltado Siempre será mencionado Si se atora la carreta, entre todos la empujamos Envidiosos siempre habrán, esos nunca han de faltar Por la espalda siempre habrán y de frente sonreirán Un consejo les daré, quiero que lo estudien bien Ten cuidado del amigo, no te cuides del enemigo